Tech Gaunting ha regresado a Warzone y hoy desglosaremos todo lo nuevo que traerá la temporada 6, que ya cuenta con un tráiler oficial de aproximadamente 2 minutos. Hablaremos de los nuevos operadores, los impresionantes crossovers confirmados y las variantes de los mapas que se han revelado. Primero, lo básico. La temporada 6 llegará el 18 de septiembre, pero como ya es habitual, el evento de Tech Gaunting probablemente ocurrirá a mitad de temporada. El tráiler comienza de manera intensa con un operador corriendo por las celdas de Rebirth Island, hasta que es atrapado por nada menos que Michael Myers, nuestra primer colaboración confirmada. Y lo mejor de todo es que esta colaboración vendrá en el pase de batalla, así que es emocionante saber que este icónico asesino estará presente dentro del juego. Luego vemos un personaje mencionando que todo su equipo ha desaparecido y que los sobrevivientes se dividirán para buscar a los demás. A partir de ahí, el tráiler nos muestra a un Rebirth Island de noche con una atmósfera nublada y aterradora, e incluso vemos tentáculos saliendo del agua. Pero después, nos llevan a otro plano donde se revelan varios mapas del multijugador que formarán parte del evento. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Vemos a un zombie acercándose sigilosamente por el agua para atacar a un operador, lo que sugiere que habrá un nuevo modo de juego de este estilo. Después, el tráiler nos lleva a Shipman, que está envuelto en llamas, una versión completamente diferente del mapa que conocemos. De fondo, podemos ver a un operador corriendo con una calabaza en la cabeza, lo que parece ser una nueva skin. Luego, presenciamos una horda de zombies corriendo en Rebirth Island, confirmando el regreso de Zombies Royal. Michael Myers vuelve a aparecer después de matar al operador del principio, llevándolo a un lugar desconocido. Entonces, vemos una increíble y aterradora transformación de Ghost en un zombie con tres cabezas. Este skin, al parecer, vendrá en el pase del Black Cell, y sin duda alguna es una de las cosas más locas que hemos visto. Más adelante, se revela una nueva skin de un operador con un aspecto de prisionero, llevando una máscara similar a la de un espantapájaros. Lo vemos ejecutando un movimiento final con un dulce, lo que parece ser su remate característico. Luego, aparece Makarov con una sonrisa siniestra tras eliminar a alguien, lo que confirma una colaboración con la película Smile. Este paquete incluirá dos operadores con esa inquietante sonrisa, Makarov y, por supuesto, Valeria. El tráiler sigue mostrando más escenas de Rebirth Island hasta que finalmente aparece Art, el payaso, de la serie de películas de terror. También estará disponible como parte de una colaboración y lo vemos ejecutando su propio movimiento final. En otra parte del tráiler vemos a Rebirth desde el techo con explosiones y enfrentamientos, y luego se revela otro nuevo aspecto de operador, aunque este parece ser original y no parte de un crossover. También se muestran más skins nuevas de fondo. A continuación, vemos otra variante de mapa, esta vez inundado, lo que obligará a los jugadores a luchar en el lodo, añadiendo una nueva dinámica a las partidas. Finalmente, en el blog oficial de Call of Duty nos han revelado más detalles emocionantes. Bundle regresará en su versión nocturna, y además tendremos tres nuevas armas. Entre los eventos, destaca una colaboración con The Walking Dead, que incluirá una skin de Daryl Dixon en la tienda. Esto es todo el increíble contenido que nos trae la temporada 6, y como siempre, Call of Duty no decepciona cuando se trata de The Counting. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Espero verlos en el siguiente video.